Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Audi e-tron GT y como dice el título aquí, un gran turismo libre de emisiones bueno, como sabemos el nuevo sedán deportivo totalmente eléctrico de Audi está cada vez más cerca como se muestran las primeras fotos oficiales que ya se conocieron y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, una de las próximas presentaciones que la compañía alemana Audi tiene programada para este mismo año 2020 es la de su modelo e-tron GT bueno, se trata de una berlina de estilo coupé totalmente eléctrica que ya se anticipó hace dos años como un prototipo con nombre similar cuyo diseño parecía muy cercano a la versión de producción y es que si se fijan en las imágenes que acaba de publicar Audi junto a esta información, bueno, parece que la estética de este modelo eléctrico de producción no va a cambiar demasiado con respecto a la versión concept bueno, estas primeras fotos oficiales dejan claro que los diseñadores de la compañía automotriz se han mantenido fieles a la idea original del modelo prototipo presentado en la edición 2018 en el Salón del Automóvil de Los Ángeles no obstante, se dejan entrever algunos cambios como una línea de techo más alta y redonda lo que garantiza un mayor espacio en las plazas posteriores así como unos tiradores de las puertas algo más convencionales y unas llantas que bajan de tener 22 a 21 pulgadas con respecto a la sección mecánica, Audi aún no ofreció detalles oficiales acerca del sistema profusión definitivo del e-tron GT por ello hay que volver a tomar como referencia a la versión concept que estaba impulsado por dos profusores eléctricos que tenían como potencia 434 kW algo así como 590 cv y un paquete de baterías que tiene como capacidad 90 kWh gracias a ello el sistema de tracción 4 declaraba que tenía como aceleración de 0 a 100 km por hora 3,5 segundos y como autonomía 400 km según el protocolo WLTP para conseguir sus objetivos según lo que dice el jefe de desarrollo técnico de la compañía automovilística alemana filial premium del grupo Volkswagen Urlich-Wittmann que dice así cuenta con algunos genes Porsche a los que añadirá muchos genes Audi no en vano esta nueva máquina eléctrica utiliza la misma plataforma con la que se construyó el Porsche Taycan la primera máquina ecológica de la marca Porsche y Audi promete que su máquina ecológica tenga un rendimiento dinámico de alto nivel que pretende mostrar la dirección que la firma automotriz quiere tomar para su filial de altas prestaciones la batería en este nuevo modelo ecológico puede ser recargada de diferentes maneras empleando un cable que se conecta bajo la tapa situada en la aleta frontal izquierda o por medio de inducción sin cable con el sistema Audi Wireless Charging en este caso mediante una bobina instalada en el suelo de la plaza de aparcamiento que se encuentra conectada de manera permanente a la red eléctrica el campo magnético permite realizar la carga con una potencia de 11 kW este sistema permite completamente que la máquina e-tron se recargue durante también la noche la recarga con cable puede ser mucho más rápida gracias a un sistema de 800 voltios esto reduce de manera sustancial el tiempo de carga en comparación con los sistemas convencionales que hoy en día están en uso así solamente se tarda 20 minutos en recargar la batería al 80% de su capacidad y teniendo como autonomía 320 kilómetros esta máquina ecológica puede no obstante utilizar puntos de recarga con menores voltajes posibilitando al usuario el acceso a la totalidad de la red de recarga se espera que este nuevo automóvil sea el primer Audi en permitir la esperada carga rápida de 350 kW con la que puede recargar un 80% de las baterías en un tiempo menor a 12 minutos uno de los aspectos más llamativos de este automóvil es su sonido dado que es una máquina ecológica un vehículo eléctrico los ingenieros han tenido que trabajar profundamente para dotar a esta berlina de corte deportivo de un innovador sonido electrónico creado por computador este se compone en un total de 32 secos y puede variar su intensidad en función del programa de conducción seleccionado por a través del Audi Driver Select además los compradores los clientes también pueden optar por un paquete opcional que añade dos que agrega dos amplificadores en la maletera dos altavoces externos dentro del automóvil y otros dos internos en las puertas posteriores bueno, el nuevo modelo Audi e-tron GT es el primer vehículo con profusión totalmente eléctrica de la marca automotriz que se va a fabricar precisamente en su país de origen en Alemania concretamente la planta que tiene la compañía automovilística de los cuatro aros en Neckarsulm, bueno, algo así, no sé cómo se pronuncia se habla de un escenario muy especial porque se trata de la fábrica que va a dar vida a la máquina más deportiva de la casa germana es decir, el Audi R8 cuya línea de producción estará compartida con este gran turismo totalmente eléctrico bueno, y esto es lo que dice el responsable de producción Wolfgang Schanz con la integración del Audi R8 y el Audi e-tron Bollinger Hoff cobra vida una combinación única de artesanía y tecnologías de fabricación inteligentes estoy especialmente orgulloso del espíritu y de la pasión de nuestro equipo bueno, la versión definitiva, ya sin el nombre concept se espera que se revele de manera definitiva durante las semanas siguientes porque las primeras unidades, los primeros ejemplares van a salir de la planta de producción a fines de este presente 2020 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao